hola chicos cómo están qué gusto volver a encontrarnos un domingo más yo soy la profe renata y espero que todos estén súper bien qué les parece si antes de comenzar oramos y le damos gracias a dios por este día señor dios te damos gracias por este día gracias señor porque podemos aprender hoy un poco más de vos gracias porque estamos en casa gracias porque estamos con nuestra familia y te entregamos este día señor en el nombre de jesús amén se acuerdan lo que aprendimos la última clase si aprendimos que nuestras habilidades son un regalo de dios y cuales podían ser algunas de esas habilidades a leer un cuento cocinar puede ser bailar cantar puede ser limpiar también muchísimas habilidades diferentes hay antes de comenzar la clase de hoy vamos a recordar cuáles fueron los regalos que vimos hasta ahora el primero fue nuestro cuerpo el segundo fueron los cinco sentidos el tercero que vimos fueron las habilidades y el regalo de hoy son mis sentimientos dios nos dio esos sentimientos como un regalo él hizo nuestros cuerpos maravillosos y perfectos y en nuestros cuerpos puso los cinco sentidos se acuerdan que vimos para que nosotros podamos conocerle mejor a él y también el mundo que nos rodea además de eso nos dio habilidades se acuerdan que vimos a cada uno nos dio habilidades específicas para que podamos glorificar su nombre y también servir a los demás y además de eso nos dio sentimientos o emociones para qué sirven para que podamos expresar cómo nos sentimos y la gente pueda saber saber cómo nosotros nos estamos sintiendo ustedes saben cuáles pueden ser algunas de esas emociones por ejemplo la alegría puede ser la tristeza la sorpresa el miedo el enojo todas estas son emociones que dios nos regaló y ustedes saben que la biblia dice que dios conoce todos nuestros sentimientos vamos a leer juntos y está en el salmo 139 versículo 1 al 3 y dice así dios mío tú me conoces muy bien sabes todo acerca de mí sabes cuando me siento y cuando me levanto aunque esté lejos de ti me lees todos los pensamientos sabes lo que hago y lo que no hago no hay nada que tú no sepas qué impresionante verdad dios conoce todo acerca de nosotros y estas emociones pueden guiarnos a hacer tanto cosas buenas como cosas malas por ejemplo si nos enojamos con alguien le podemos pegar o le podemos gritar le podemos tratar mal y eso es algo que a dios no le agrada pero dios nos regaló a su espíritu santo que nos ayuda a controlar la manera en como nosotros expresamos nuestros sentimientos de manera que a dios le agrade y la biblia también nos cuenta que jesucristo mismo mostró sus emociones por ejemplo cuando entró a la casa de su padre y vio que se estaban utilizando para cosas incorrectas él se enojó cuando vio que un amigo cercano a él había muerto él se entristeció mucho él lloró y cuando iba a subir a la cruz antes de subir a la cruz él mostró angustia preocupación y esas mismas emociones dios también nos regaló a nosotros wow que bueno es dios con nosotros verdad nos regaló un cuerpo nos regaló los cinco sentidos nos regaló habilidades y encima emociones todo para que podamos conocerle mejor a él para que podamos servir también a los demás espero que les haya gustado la clase de hoy chicos y que hayan aprendido un poquito más acerca de dios y acerca de los regalos tan abundantes que él nos dio a nosotros que les parece si volvemos a orar antes de terminar le damos gracias a dios una vez más papito dios gracias por este día gracias por esta lección gracias por nuestro cuerpo por nuestros sentidos por nuestras habilidades y nuestros sentimientos que nos ayudan a conocerte cada día más te pedimos que tu espíritu santo nos ayude a hacer lo que te agrada te damos gracias en el nombre de jesús amén amén nos vemos el próximo domingo chicos no se olviden que abajo están las actividades para hacer en la casa y que dios les bendiga chicos chao